Música Este viernes 13 a las 19.30 aquí en la Biblioteca Rivadavia habrá una actividad cultural realmente de mucha jerarquía artística que seguramente estará entre los grandes conciertos del año más destacados y más importantes En primer lugar quiero recordar que en la biblioteca estuvo la profesora Noemi Hula de la Academia Argentina de Letras que ese día se inauguró una muestra sobre Bío y Casares y Silvina Ocampo ella habló de Bío y Casares y entonces debo decir que está en exposición esa muestra al igual que una muestra de esculturas de Ana Draghi y de Roviaro que son realmente de mucha calidad artística En lo que hace a la propuesta nuestra se trata de uno de los conciertos de la gira nacional de los ganadores de la Bienal de festivales musicales de Buenos Aires con auspicio de Shell Argentina Es una gira que solo abarca la capital, Buenos Aires, donde termina y capitales de provincia como Neuquén, Mendoza, Córdoba, Salta la ciudad de Rosario, San Nicolás y Cañada de Gómez Qué curioso que justamente toque Cañada de Gómez Bueno, justamente en mérito a nuestros antecedentes de trabajo cultural a los conciertos que se realizan en esta sala y demás el encargado de cultura de la importante empresa Shell Argentina decidió que Cañada de Gómez iba a ser incluida en la gira lo cual para nosotros constituye un acontecimiento porque podemos ofrecer a la ciudad de manera gratuita un concierto con artistas realmente importantes ¿Quiénes son ellos? En primer lugar, Rodrigo Tavera que es un joven de 23 años que se está ganando todos los concursos para jóvenes intérpretes ganó el Ciudad de Necochea que es de relevancia nacional sacó un segundo premio en Lima tuvo muy destacada actuación en Perú y ganó dos o tres primeros premios más y también esta Bienal Juvenil Tavera va a ser un programa íntegramente dedicado a Chopin con temas muy vibrantes valses, mazurcas, estudios nocturnos, esquersos son todas obras breves y realmente que le permitirán exhibir todo su talento y al mismo tiempo el genio chopiniano y lo que hace a la cantante Laura Pisani es la soprano que ganó el primer premio ella hará algunas canciones de Strauss ofrecerá canciones argentinas de Carlos Guastavino como por ejemplo La Rosa y el Sauce hará temas de ópera francesa, italiana y también Mozart, la flauta mágica ella se ha destacado mucho cantando un área que se llama La Reina de la Noche fue ovacionada en el Teatro Coliseo en el Teatro Avenida de Buenos Aires y la vamos a tener con ese tema también encañada y debo destacar que una persona que ayudó mucho a que nuestra sala fuera seleccionada por Shell es el pianista acompañante que ya no es un joven intérprete sino un pianista maduro Orlando Millá un hombre de mucha trayectoria en el país y en el extranjero, sobre todo en Alemania solista de la Sinfónica Nacional maestro de los conservatorios nacionales en el Manuel de Falla en el Astor Piazola de Buenos Aires él es oriundo de San Nicolás por eso se ha incluido también el magnífico Teatro Aguiar de su ciudad en la gira y él ha ganado muchos premios importantes entre ellos un consagratorio primer premio en el año 98 en Brasil es decir, es un maestro de muy destacada trayectoria que acompañará Laura Pisani quiero destacar algo ah, perdón si, esto entonces, cuando va a ser en qué horario viernes 13, 19.30 en Biblioteca Rivadavia en homenaje al Instituto del Profesorado en sus 50 años y organizado por Biblioteca Rivadavia y Fundación Independencia destaco que el público corresponde que saque entradas numeradas totalmente gratuitas no tienen que pagar pero retirarlas por una cuestión de orden porque hay un sector que está reservado para un grupo de alumnos del Instituto Superior del Profesorado que han estado participando de todas las actividades que el Instituto directamente o nuestras instituciones hemos organizado en su homenaje para un grupo de alumnos y a seguida más 20 otros otros CC por Antarctica Films Argentina